Estas son hienas, uno de los mamíferos carnívoros predominantes de África. Aunque su apariencia tal vez no sea la más agradable a la vista de muchas personas, y aunque el rey león las haya mostrado como animales torpes, son una especie sumamente inteligente. Viven bajo un sistema controlado por las hembras de la especie. Se podría decir que la estructura social es un matricado, y no solo por una superioridad intelectual, sino también por una superioridad física. Por lo que hoy vamos a ver la curiosa anatomía y estructura social de las hienas. A la hora de aparearse son diferentes a otros mamíferos salvajes, ya que las hienas hembras deciden con quién copular, pues para que se logre la copulación, estas tienen que retraer de forma voluntaria el pseudopene. Así es, las hienas hembras tienen una especie de pene y escroto, por lo que muchas veces es complicado distinguirla de los machos, especialmente a las hienas moteadas, donde las hembras están casi completamente masculinizadas. Se cree que esta forma de evolución del aparato reproductor de las hienas, se ha dado por una necesidad de supervivencia de la misma especie, ya que cumple con una función protectora, haciendo que las hembras sean muy selectivas a la hora de elegir con quién aparearse, siempre optando por quien sea el más fuerte. Solo así, ellas retraen hacia adentro de forma voluntaria el pseudopene, para copular con el macho ganador. Las hienas suelen ser conocidas popularmente como carroñeras, pero en realidad son también unas increíbles cazadoras. En la mente de las personas, están las imágenes de los documentales, donde las hienas están al acecho esperando que los leones dejen a la presa para que ellas coman las sobras, o incluso robársela. Como mencioné anteriormente, las hienas son una especie sumamente inteligente y organizada. La carroñería es por un tema de comodidad, pues resulta lo más fácil. Si nos ponemos a pensar, cazar a una presa genera desgaste de energía, y puede haber daños a las cazadoras e incluso muertes, pero la carroñería se ahorra ese desgaste físico y posibles pérdidas de miembros del grupo. Y aunque se piense equivocadamente que las hienas se alimentan mayormente por la carroña, en realidad suelen alimentarse en mayor medida de lo que cazan. Posteriormente, luego de cazar una presa a la hora de comer el festín, en otras especies el macho se alimenta primero y posteriormente las hembras, pues al ser el protector deben estar mejor alimentados para cazar y defender a la manada. Pero llegan las hienas una vez más rompiendo la estructura social de los mamíferos salvajes, siendo las hembras las primeras en comer y posteriormente los machos, incluso son las que dirigen el grupo a la hora de la caza. Tienen una mandíbula tan poderosa que logran morder cualquier parte de su presa, incluso los huesos de mamíferos mucho más grandes que ellas. Las hienas moteadas hembras han evolucionado de tal forma que producen más testosterona que los machos de su especie, siendo mucho más musculosas y grandes que los mismos machos, y por eso son la cabeza de la estructura social de su especie. En eso sí tuvo razón el rey león, porque recordemos que Scar tenía como aliado a las hienas, siendo una hembra la que tenía contacto directo con él, y daba las órdenes a otras hienas mostrando un orden de jerarquía, que realmente existe en esta especie, jerarquía donde el macho está en último orden. Una hiena jamás está satisfecha. Sobre el parto, ¿se imaginan cuán doloroso debe ser parir por el conducto vaginal en forma de pene? Para las hienas moteadas es sumamente difícil el parto, ya que no cuentan con una abertura vaginal externa, sino, como mencionamos anteriormente, con un pseudopene, que de forma externa es exactamente igual al miembro de las hienas machos. El periodo de gestación es de 4 meses en las hienas moteadas, y las crías tienen entre 1 a 1.6 kilos, lo que causa mucho dolor en las hienas, pues su canal vaginal mide solo de 2 a 2.5 centímetros, causando que al parir se desgarren, e incluso que por lo difícil que es parir por un conducto tan pequeño, las crías pueden nacer muertas por asfixia. A las hienas también se les conoce por su característica forma de comunicación, al ser animales inteligentes, se comunican con gritos y una especie de carcajadas, muy característica de este mamífero, pero esta especie de carcajadas pueden escucharse hasta nada más y nada menos que 5 kilómetros de distancia. Y cuéntame, ¿ahora si te parecen interesantes las hienas? A mi si. No olvides suscribirte al canal, y dejarnos un like en el video, no te cuesta nada, y a nosotros nos ayuda mucho. Hasta el próximo video. ¡Gracias!